La justicia también ha dado la razón a algunos ciudadanos que han interpuesto una acción popular contra Evo Morales Ayma y todo su grupo. Esta acción exhorta a que Evo Morales no se atribuya a la representación de los derechos civiles y políticos de toda la sociedad boliviana. Le exhorta además de eso de inhibirse de afectar el ejercicio de los derechos fundamentales que tienen todos los bolivianos, lo cual es desplazarse en todo el territorio nacional y poder concurrir a sus fuentes laborales. Pero además de eso le exhorta a que no deben promover ni incitar a realizar bloqueos. Nosotros estamos viendo que a través de sus grupos creados por Evo Morales va a querer llevar sangre, va a querer tener víctimas, muertos. Por eso es que nosotros hacemos esta información correspondiente a la sociedad para que esté preparado y que obviamente no se acerquen siquiera a estos señores que van a marchar, que van a estar convulsionando el país porque ellos quieren ver muertos, quieren ver sangre. Su candidatura, esa es la intención principal. Ellos están pidiendo que nosotros, el Ejecutivo, los pueda habilitar enésima vez para que sea candidato, cuando en realidad los poderes son separados. El Tribunal Supremo Electoral es un ente vivo, colegiado, que toma sus propias decisiones y obviamente nosotros tenemos que respetarlo. Así lo dice la Constitución Política del Estado. El señor Evo Morales está acostumbrado a no cumplir ninguna ley, a no asistir, a no concurrir cuando le llama a la justicia. Es un hombre caprichoso. Es un hombre que no le gusta que la justicia le llame.